¿Qué es el maíz temprano? En zona Marcos Juárez, Venado Tuerto, 8.000 kilos en Santa Fe, Centro, 9.000 kilos en Entre Ríos y yo creo que confirmamos una cosecha de maíz entre 27 y 28 millones de toneladas. Esto nos va a dar una cosecha que va a estar muy cerca del récord, posiblemente arriba de 105 millones de toneladas a nivel nacional y un ingreso de divisas que también va a ser récord con un incremento de 10.000 millones de dólares con respecto al año pasado. Es decir que la campaña va a ser una campaña muy buena desde el punto de vista de recomposición de liquidez del productor que viene de una sequía 2011-12 que le recortó 12 millones de toneladas de soja, 8 millones de toneladas de maíz, un lucro cesante de arriba de 7, 8.000 millones de dólares, con lo cual este es el año de recomposición y mirando el 2014 estamos previendo una campaña muy buena desde el punto de vista de intenciones de siembra y desde el punto de vista de aplicación de tecnología y posiblemente si el clima acompaña, la próxima cosecha será mucho mayor todavía. Estamos en un nivel de precios, en el caso de la soja, inesperadamente buenos, 350 dólares la soja disponible, es una cuestión de necesidad pero también de firmeza en el mercado de Chicago por la firme demanda que hay en China que está recostándose sobre Estados Unidos pero también ya compró soja en Brasil y está comprando soja en Argentina. Un escenario de un precio futuro de soja abril a 3.35, 3.36, no es un precio malo considerando cómo pintaba el año y con las perspectivas de cosecha. Y un maíz que tuvo una patinada muy fuerte en Chicago esta semana con pérdida de 10 dólares y en Argentina de 7, 8 dólares pero aún así estos precios de maíz de 170 dólares disponibles con un maíz de 8, 9, 10.000 kilos pasan a ser uno de los negocios más rentables de Argentina. Este va a ser el año del maíz y posiblemente 2013 o 2014 recupere otras 500.000 hectáreas más fundamentalmente por las perspectivas que se visualizan de mejor precio de maíz comparado con la soja.